Un, dos, tres... Pues estamos dentro del Fantástico. Yo soy Dominic, uno de los propietarios de este bar. Y Juanjo es el otro, el que está ausente. Fantástico es uno de los primeros bares que hubo en Barcelona. Y también a nivel nacional fue uno de los primeros que apostó por la música alternativa. Y Fantástico lleva nueve años. Y nosotros llevamos un año y medio, vamos a hacer prácticamente dos ahora. Una de mis razones por las que vine aquí fue básicamente por la oferta supuesta cultural que tenía. Obviamente por ser una gran ciudad tiene oferta cultural. Pero bueno, uno llega también a unas conclusiones después de cierto tiempo aquí viviendo. Y ahora desde mi posición como propietario de un local estamos topando con problemas burocráticos. Estamos con temas de sonido, de volúmenes y demás. Conciertos sería uno de mis favoritos, Apolo II sería una de las salas favoritas. Festivales también serían uno de mis favoritos, Primavera Sound, tema bares y demás, noche. Capaz Raval, Gótico, todo lo que es esta zona del centro. Yo vivo por aquí, entonces... En esta zona me suelo mover. Que no me guste. He estado tocando en algunos grupos aquí en Barcelona. Uno de los problemas era encontrar salas enfocadas a gente amateur o gente desconocida que obviamente no iba a pagar por tocar una sala grande o no puede, ¿no? Entonces eso sí que es algo que siempre he echado en falta y que sigo echando en falta.